Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 29 de agosto del 2023. Sorprendió el día de ayer las declaraciones que hiciera el presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas en referencia a la candidatura de Beatriz Paredes. Todo parece indicar que el fenómeno Xochitl Galvez no existe porque si analizamos todos los que participaron dentro de este proceso del Frente Amplio, pues han tenido que declinar para que Xochitl Galvez se apuntale como la candidata por parte de la oposición. Vemos el comentario de El Soberano. El dirigente del PRI Nacional Alejandro Moreno Cárdenas sugirió que la candidatura de Beatriz Paredes está enterrada, lo que confirma que Xochitl Galvez fue elegida hace semanas por la oligarquía corrupta como lo había adelantado el presidente de la República. Y vámonos directamente con las declaraciones que hizo Alejandro Moreno Cárdenas a los medios de comunicación, donde deja muy claro que todavía están analizando la posibilidad de que Beatriz Paredes decline a favor de Xochitl Galvez. ¿Las encuestas no favorecen a la candidata Beatriz Paredes? Bueno, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre. ¿La candidata Beatriz Paredes va a declinar? Mira, yo te diría que hoy lo importante es construir por nuestro país, trabajar juntos y en equipo. Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país, es una mujer comprometida y estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión, que es estar al lado de México. Como bien saben, hemos tenido reuniones permanentes en el partido con la estructura partidista y el día miércoles tenemos una reunión para dar una posición clara. El PRI va a emitir una posición y daremos lo que piense el partido, cómo va el partido y lo vamos a dar con mucha contundencia y con mucha firmeza el día miércoles en un mensaje. También dejar claro que para nosotros lo importante es no permitir que Morena siga destruyendo este país, para eso se hizo el Frente Amplio por México, para detener a Morena. Morena es la peor tragedia que le ha pasado a México, están destruyendo este país y en ese contexto vamos a revisar para construir a la candidata más competitiva. La fortaleza del Frente Amplio es ese, no vamos a permitir que Morena siga destruyendo este país y por eso, como les dije, el miércoles nos vemos y daremos la posición del partido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora resulta que van a analizar y van a dar a conocer el posicionamiento del partido. Una pérdida de tiempo, lo que significa este proceso del Frente Amplio. Ante estas declaraciones, era evidente que muchos salieran a burlarse de Beatriz Paredes, del PRI y de Alejandro Moreno Cárdenas, como en este video. Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda. La verdad es increíble hasta donde puede llegar por solo ganar supuestamente una elección. Claro, eso no va a pasar definitivamente. Y anda de malas. Y esto se comprueba con la publicación que saca Beatriz Paredes a través de sus redes sociales. Aquí vemos su cuenta de Twitter, declaración de Beatriz Paredes, acompañado con esta fotografía y en el cual señala el comunicado lo siguiente. Escuché con atención las declaraciones del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en cuanto a que hemos visto que en las encuestas no la favorece, en referencia a Beatriz Paredes, respeto al dirigente del Frente Amplio por México, sin embargo, considero conveniente, antes de que yo tome cualquier decisión, conocer los resultados de las encuestas que mandó hacer el Comité Organizador del Frente Amplio por México, que son las únicas encuestas que son las únicas para el efecto de incidir en la definición de la coordinación del Frente. El liderazgo del PRI y la estructura de la dirigencia podrá ponderar otros factores en beneficio de cuidar la unidad del Frente y estaré atenta a sus consideraciones. En el entendido de que para todos los participantes en este proceso, conocer oportunamente los resultados de las encuestas oficiales puede clarificar muchas interrogantes. En la construcción democrática se gana, se pierde, se avanza, se retrocede. Las convicciones prevalecen. Bueno, por lo visto, no han logrado, como les digo desde un inicio, convencer a Beatriz Paredes para que se baje de esta contienda electoral. Y les vuelvo a repetir, pues no que era Xochitl Galvez un fenómeno de la política que iba a ganar fácilmente a cualquier candidato que presentara Morena y sus aliados. Por lo visto, no fue así, porque tuvieron que declinar todos para que al final Xochitl Galvez se quedara con el triunfo de la postulación o la candidatura. Vemos otro comentario. Alito confirma que Beatriz Paredes va a perder en las encuestas y por lo tanto van a decidir qué hacer con Beatriz. La propuesta será que decline en favor de Xochitl. Entonces, esa elección será una pantomima, pues todos se bajaron de la contienda y nadie es elegido. Efectivamente, para todos aquellos que creyeron que el proceso del Frente Amplio iba a ser, pues ahora podemos decir, seleccionado por los militantes o los que apoyan este proyecto, pues no fue así. Los están bajando. Ya hemos visto a personas como Enrique de la Madrid, Santiago Krill, ahora Beatriz Paredes. De verdad que todo esto es una farsa. Y volvemos con las declaraciones del presidente de la república cuando aseguró que ya se había reunido ese grupo de personas para designar a Xochitl Galvez como la candidata del Frente Amplio. Por cierto, esas declaraciones le han valido que supuestamente sea un violentador de mujeres, como dice la consejera del INE, Claudia Zavala. Pero no lo pueden desmentir, porque todo se está cumpliendo tal y como lo había dicho el presidente desde un inicio. El periodista Juan Becerra Costa, como era de esperarse, parece que la operación Cepillo se gesta para que Beatriz Paredes decline. ¿Será que las encuestas le favorecen y ponen en riesgo la unción de Xochitl? Y el miércoles se dará a conocer esta decisión. Pues amigos, vaya farsa, vaya tomada de pelo. La verdad, lo siento por los, pues podemos decir, miles de mexicanos que estuvieron pasándose horas para poder registrarse en esta plataforma del Frente Amplio y que no sirvió para nada, porque por lo visto los dirigentes de los partidos, pues ya hicieron de las suyas y ya decidieron que fuera Xochitl Galvez. Se hubieran ahorrado toda esa tontería y desde un inicio lo hubieran colocado a ella como la candidata, porque al final le cuentas, con todas estas declinaciones, es evidente que Xochitl Galvez pues ya había sido seleccionada. Esa es la información que yo tengo por el momento, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen un excelente día. Saludos. Bye, bye.